...del Consejo Directivo, Asociación Turandera, Juventud, San Miguel de Bellavista, Yavios Jauja, Institución de Plana del Barrio, Bellavista. Adelante maestros, cuando gusten. Pasacalle Trunantada, un ingreso del Consejo Directivo. Vamos a la reunión. Presidente, Votador Público Colegiado, Germán José Pata García Rosselli. Primer Vicepresidente, Vicepresidenta Ana Fabián Chávez. Segundo Vicepresidente, Ingeniero Luciano Torcó, Procerrón. Tercer Vicepresidente. Señor Romulo Pizarro Campos. Secretario, Doctor Juan Víctor Fabián Cávez. Prosecretario, Ingeniero Oscar Casemiro Ariasca. Tesorera, Señor Esther Ávila de Rosales. Profesorera, Señora María Rosa Sánchez. Fiscal, Señor Raúl Guillén Escalero. Fiscal Alcinto, licenciada Rosa Fabián Chávez. Delegada, ante la Asociación de Instituciones Duranderas, Señora Vicenta Romero de Lucha. Subdelegada, ante la Asociación de Instituciones Duranderas, Señora María Arteaga de Rivera. Coordinador General, Señor Luis Bermaita del Estrano. Coordinador de Baile, Señor Luis Amaya Suárez. Asesor Jurídico, Doctora Mariana Casemiro Javián. Imagen Constitucional, licenciada Sonia Javián Chávez. Vocal, el licenciada Sonia Javián Chávez. Señor Raúl Sánchez. Señora Luz. Mila de Olpe, Doctor Poco. Comisión de Cultura y Sancor. Señor Romano Rivera Córdoba. Delegada en Argentina. Doctor Víctor Raúl Galarza Morales. Y el público, el público vaciona con los fuertes aplausos. Fuertes los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros.